continuamos con nuestras recopilaciones anuales del año 2020 en esta ocasión les presentamos cinco casos aterradores que ocurrieron en diversas partes del mundo sin duda los que más nos han impactado eventos bastante escalofriantes bienvenidos a pasillo infinito nuestro seguidor miguel yo nos envía el siguiente vídeo donde trabaja su papá como guardia de seguridad en un hospital de colombia en él se ven bastantes e impresionantes aterradores eventos paranormales estos son los documentos en un colegio de primaria pues había una niña que tenía el cabello muy corto y todos los estudiantes la molestaban y decían que parecían un niño y 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 a un joven le comienzan a suceder eventos paranormales en su casa graba un video relatando con lujo de detalle lo que ahí sucede de pronto estos eventos los empieza a registrar en tiempo real vamos a ver lo que le sucedió todos todos los perros están ladrando no sé por qué pero se están ladrando los perros yo tenía un perro negro y eso apareció desde ayer ayer hice un en vivo hice un en vivo ayer y mostrando a uno de los ruidos raros yo terminé el directo porque se fue la luz y volvieron los ruidos como me dejó a dormir en toda la madrugada hasta que amaneció se escuchan ruidos raros a partir de las 12 empiezan los ruidos ahora salí afuera porque los perros están ladrando demasiado pero pero ya no quiero entrar porque muchas cosas pasan que ustedes no saben según me entere la historia de esta casa esta es la casa a ver si se ve esta es la casa ahora ahora dejé la luz prendida ahí ayer estaba apagado pero ahí puse una luz ahí ahora porque ahí lo había escuchado que pasos pasos de persona salí porque ya se hace frecuente los ruidos y salieron de acá afuera puerta que se cierran solas y cosas así según estuvo averiguando según estuvo averiguando acá murió un señor un señor viejo viejo de 80 años tuvo un infarto por los años atrás ya 25 años atrás creo que era murió un señor en este local en la pieza de el fondo el fondo el fondo el fondo y vivía solo el señor y había muerto el señor murió y quedó un infarto a los 80 años y como nadie lo venía a visitar su cadáver se quedó se quedó pudrefacto se pudrió se pudrió el alquiler o sea perdón se pudrió el cadáver y luego si no alguien llamaron a la autoridad eh y ahí recién se pudo se pudo como te digo recoger el cadáver no sé que pasó el perro no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no cuando digo algo brilló ahí es es qué Ustedes vieron que brillo, yo no tengo perro Mi perro no esta y se dio dos ojos asi Vamos a ver nada, vamos a asustar la gente Vamos a ver nada, vamos a asustar la gente Ustedes vieron, se dio dos ojos y yo no tengo gato Acá no hay gato, no era gato No se que puta he grabado Que mierda No, mi amor. No, 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 no. Y ese se movió. Utero ¡Ayuda! 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 Sí, a mí me parece que se movió Se volvió a morir Lo mío, yo va afuera Franco Villegas de Chile publicó en su cuenta de TikTok unos aterradores videos que registran los encuentros con una mujer fantasma que es simplemente escalofriante, lo que capta es lo más aterrador que se ha difundido últimamente, lo que verás simplemente te va a dejar helado, estos son los documentos Deja de wearme concho tu mare Ah concho tu mare Ey no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver si va a suceder. No te creo. 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 Y no hay nadie. No te creo. No. No te creo. Y no hay nadie. Si. No. No te creo. Me está golpeando en la puerta. La última vez Yo vivo en el segundo piso En Estados Unidos el joven niñero Turner Sheldon documenta uno de los casos más escalofriantes que se han publicado en internet Una noche mientras cuidaba a uno de los niños a su cargo, este ve a través del monitor del pequeño algo espeluznante Posteriormente mediante su cuenta de TikTok el joven compartió este inquietante video que estaba ocurriendo mientras cuidaba a este pequeño Vamos a ver lo que registra So I'm babysitting, right? And it's 10.30 at night now I've already put the kids in bed and I hear laughing I started to get a little mad because this was the third time I told them they needed to be in bed Since they have school in the morning The thing is, the noises were coming from the baby's room I thought maybe they woke up to check on their sister So then I decide to check the baby monitor Please tell me what's in the top left corner Después de subir este video y al ver que las personas comenzaban a asustarse Seguí a tratarse de poner en contacto con el para brindarle ayuda Decide abrir una cuenta en YouTube donde hace una recopilación de los videos que subí a Tik Tok sobre estos hechos sobrenaturales Tiempo después compartió un video donde menciona que el bebé que estaba cuidando simplemente desapareció Y mostró un fragmento de la grabación que él captó donde se logra ver que algo aparece en frente de la cuna del bebé Vamos a verlo Hey guys, so I wasn't planning on filming another update But something happened that I think you should know about So a few days after the first video The parents actually called me and told me that something happened to the baby I decided to go ahead and show them the video Then this article was posted today at 2 It says infant abducted from local home was shocking video It then goes into detail about how officials were called Poco a poco el joven se comenzó a preocupar más porque dentro de él sabía que presentía que detrás de todo esto había algo sobrenatural Ya que estaba seguro que no había nadie en ese momento en el que apareció esa extraña silueta al lado del pequeño Pronto comenzaría a investigar por internet y se encuentra con algo escalofriante Que según él podría tratarse de la explicación a todos estos fenómenos paranormales Se trata de la historia de una supuesta bruja que es conocida por desaparecer niños Y que se ha documentado estas desapariciones desde el año 1700 Vamos a ver lo que encontró sobre este caso Te lo mirálo son Conseguimos. Ver eso No서심 Además de ver los demás Se experimentan Es Es Oh I kind of stumbled upon this page when I was looking for abductions in the Charlotte area and I found this website. It's interesting to say the least. And after reading through it, I think it kind of explains the woman showing up in my videos. It scares me that this is the only thing that really makes sense to me anymore. So obviously you can go read this yourself, but it talks about a little girl named Charlotte Abernathy. Just her whole life. But here's the part that really got me. It talks about abductions in the Charlotte area throughout history. And specifically how they're tied to her. Of course, this could be entirely unreliable, but let me know if this sounds familiar. Those who claim to have seen her say she wears an all-white dress, has long dark hair, and very pale skin. And she's in the Charlotte area. Was. I don't know. Again, this could be anything, but... I don't know. It feels like I found what I was looking for. I'm sorry if I seem tired. I am. Um... I think I just need some sleep. I don't feel like I'm really going to sleep at night. Hopefully I can after finding this. But definitely go read it. There's way more that it talks about than what I can say in this video. Um... I'll put the link to the website in the description of this video. So I'm definitely going to keep looking into this and... Just trying to find as much as I can, but... Go read about this. If you're still interested, I'll, um... You know, I'll keep letting you guys know what I find. Any updates. Una noche en su casa, al irse la luz, comienza a vivir eventos paranormales bastante extremos y todos los graban video. Vamos a ver lo que registro. I think I have a flashlight around here. Yeah, go ahead. Oh. Gracias. Gracias. Oh, God, it's so cold. I can see my breath. I can't see anything out here. What the fuck? What the hell? What the hell? Oh, God. Oh, God. Oh, Jesus Christ. This flashlight's not doing much help at all. I've never realized how terrifying these decorations are. Oh, God. 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 No, 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 no. No, no, no. Let's go. Put your paws up here and get a back and chill like you don't care. Come on. And tell us a little. I don't miss with that. That just, that just moved. What was that? What the hell's happening? I can't see anything. Please. No, no. Don't die now. Oh my God. No. 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 tu opinión en los comentarios.